Pero están todos los Olimpia de Plata, allí Inés Arrondo, Secretaria de Deportes de la Nación, y Federico Achaval, Intendente de Pilar, están listos para entregar el Olimpia de Oro al Mejor Deportista Argentino de 2021. En el bloque pasado lo recibió Diego Schwarzman como Mejor Deportista Argentino en 2020, pero ¿quién es, May, el Mejor Deportista Argentino de este año? Bueno, creo que estos son los momentos más lindos porque acá están los ganadores de todos estos, siempre decimos que de las ternas sale uno, bueno, y de todos ellos también sale el que tuvo el año, a ver, todos tuvieron seguro grandes años, pero tiene que salir uno, así que vamos a decir quién es el Olimpia de Oro 2021. Gracias, Roberto. Y el Olimpia de Oro 2021 es para Leonel Messi. Va a recibir Claudio Tapia, presidente de la AFA, el Olimpia de Oro para Leonel Messi, que tuvo un año trascendente con títulos y con situaciones personales, como mudarse después de 20 años de Barcelona al Paris Saint-Hermain, y sobre todo ese título con la Copa América. Vamos a ver a Leonel Messi, séptimo Balón de Oro este año y Olimpia de Oro 2021. Hola a todos, buenas noches. Bueno, quería agradecer por este premio, la verdad que es algo muy especial para mí, siempre se ha reconocido en mi país, como alguna vez ya lo dije. Es un premio muy especial por todo lo que pasó este año, por haber obtenido la Copa América después de tanto tiempo, así que quiero agradecer y compartir con todo el cuerpo técnico de Argentina, mi compañero, creo que esto es algo de todo por lo logrado, así que es algo en conjunto y bueno, muy agradecido a ellos, a todos ustedes y nada, mandar un saludo grande a toda la gente de Argentina y a salir una feliz Navidad, feliz de nuevo y todo lo mejor para lo que se dio. Un abrazo, nos vemos. Gracias. ¡Gracias!